Colombia Colombia Colombiana Tierra de gente trabajadora De arrieros y trapiches Hoy mi Dios a ti te dice No temas tú No estás sola Yo no aparté de mí la copa Y hacerte el sufrimiento El sufrimiento de la crucifixión Para la redención de tu pueblo Confiesa al Señor con tu boca Y créelo en tu corazón Pídele también perdón Y tendrás la salvación Yo traigo una profecía En esta que es mi canción Mi pasos dejo, mi pasos doy Por toda esta nación Mi pasos dejo, mi pasos doy Ay, hombre, qué bendición Mi pasos dejo, mi pasos doy Ay, hombre, qué bendición Colombia Para Bobby Cruz Colombia te trae un regalo ¡Cumbia! Colombia Colombia, tú eres amada Colombia, Cristo te ama Colombia, tú eres amada Colombia, Cristo te ama Este canto es para ti, mi Colombia, bella ¡Viva Colombia! Colombia Porque descendió desde Bogotá A Barranquilla la bendición En Medellín y en Cartagena Ya se sintió su santa unción En la vigilia del Valle Cali Los estremeció el poder de Dios Por toda, toda, toda Colombia Se mueve el poder de Dios Con que sea Señor con tu boca Y créelo en tu corazón Pídele también perdón Y tendrás la salvación Yo traigo una profecía En esta que es mi canción Mi pasos dejo, mi pasos doy Por toda esta nación Mi pasos dejo, mi pasos doy Ay, hombre, qué bendición Mi pasos dejo, mi pasos doy Ay, hombre, qué bendición ¡Era una bendición, Colombia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Date, fuerte, es nuestro Dios! ¡Vamos! Dante, fuerte, es nuestro Dios Dante, fuerte, es nuestro Dios Dante, fuerte, es nuestro Dios Es mi majestad, coronado, con poder Y poder, donado, adoración Bienvenidos hermanos y hermanas de Capilla del Valle y a todos los que están conectados vía Facebook Live y Youtube Este es el día que ha hecho nuestro Señor Nosotros nos vamos a alegrar y nos vamos a regocijar en Él Hemos separado este momento para juntos adorar al Señor A pesar de esta nueva forma de vida, Capilla del Valle se mantiene unida y fuerte en el Señor Y juntos tendremos la victoria En el servicio de hoy, queremos honrar a la apenas suramericana La ciudad del milagro, la sultana del valle, la ciudad musical La ciudad de la eterna primavera, el balcón de América Sí, es la bella Colombia Colombia, el país de los mil ritmos que adoran a Jehová A ti Colombia te digo que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Te invito a que juntos alabemos y adoremos a nuestro Señor En este servicio dedicado a la bendita Colombia Bendiciones Buenos días mis hermanos, Inés Valseca les saluda Esta mañana quiero pedirles que me acompañen a la lectura de la Biblia El Salmo 117 La palabra del Señor dice así Alabada Jehová, naciones todas Pueblos todos, alábele Porque ha engendrado sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Vida mía Vida mía Vida mía Hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía Ven y rinde Hoy todo tú serán Rey Vida mía No te olvides Que en Jesús tenemos vida En abundancia nos ha dado el Rey Vida mía Vida mía Vida mía Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Vida mía hoy bendice a que es justo y soberano Vida mía me rende hoy todo tu ser al Rey Vida mía no te olvides que Jesús tenemos vida La abundancia nos ha dado el Rey Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía si ven y rinde hoy todo tu ser al Rey Vida mía hoy bendice al que es justo y soberano Vida mía ven y rinde hoy todo tu ser al Rey Vida mía hoy bendice al Rey Si vida mía no te olvides que Jesús tenemos vida La abundancia nos ha dado el Rey Vida mía Vida mía Vida mía No te olvides No, 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 no Días, Capilla del Valle se ha caracterizado por ser una iglesia que ha acogido a personas de diferentes lugares del mundo Y hoy queremos enviar un saludo de felicitaciones a los hermanos de Colombia Es el 20 de julio y queremos celebrar con ellos el día de los indeterminados Así que gracias a todos y saludos El cielo le canta a tus mares mi bella Colombia Las flores coronan tus valles a todo color Reflejas la luz de tu risa como un continente Y el sueño de tus arrozales como un girasol En Colombia El sol se despertó en Barranquilla Para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte Cariño, las nubes bailan La cumbia del ruiseñor Guarantiales y ríos derraman Colombia tu amor La brisa que peina los pisos de tus cafetanes La lluvia bautiza un helecho que baila folclor Y dentro de tu corazón Carlos Vives Iguales Shakira y Sofía te abrullan con esta canción En Colombia La luna se ha dormido en la arena Y no se mueve de cartagena Hasta que tú le dirás tu nombre Cariño, ¿cómo te llaman? ¿Qué nombre tiene la flor? Que Dios me entrega por siempre a Colombia de paz y de amor Yo te invito a bailar mi canción En Colombia la gente te da lo mejor En Colombia serás bendecido de Dios ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! Guarantiales y su ciudad Guarantiales y su ciudad Para Tunga y Pereira yo voy En Colombia la gente te da lo mejor Y que pena Que Dios me entrega por siempre a la noche Para Villa Vicencio Señor En Colombia serás bendecido de Dios ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! La luna, el sol, el mar, las estrellas Anuncia que ha llegado el verano Otón, invierno y la primavera Tus hijos son la cosecha El fruto de tu estación Que Dios me entrega por siempre a Colombia De paz y de amor ¡Vaya Colombia! Muy buenos días En este espíritu que nos llama A la unidad entre pueblos, naciones, historias y personas Vamos a levantar nuestra oración a favor Del país hermano de Colombia Te invito a que puedas inclinar tu rostro Y eleves una oración conmigo en esta mañana Señor, nos presentamos delante de ti Agradecidos porque tú eres el creador de todo El que sustenta la vida, Señor Tú quieres también, Señor Que todos los que habitamos en este planeta Podamos sabernos hermanos Hijos de un mismo Padre, Señor Es por eso que levantamos nuestra oración a ti En esta ocasión a favor de Colombia De los colombianos, de las colombianas, Señor Te pedimos que tú puedas seguir acompañando a este pueblo en su historia En esa historia que sigue buscando la libertad Luego de 210 años de haber sido declarada la independencia del yugo español Ahora, Señor, siguen en esa búsqueda incesante Por las distintas libertades, Señor Que podemos tener en esta vida Hoy te pedimos que tú bendigas a esa nación, Señor Que tú la cobijes con tu manto de misericordia Gracias, Señor Porque tú has estado En control de muchas situaciones, Señor Y sabemos que vas a estar también En control de las situaciones históricas Que hoy les toca vivir Te pedimos, Señor Que puedas ayudarles En estos momentos Donde tanto a ellos Y a muchas naciones en el mundo Nos ha tocado enfrentar Este momento crítico, Señor De pandemia De aislamiento De distanciamiento Señor Ayúdales A reactivar sus economías Ayúdales, Señor A seguir adelante En todos los desafíos Que se han presentado, Señor En este trance de la historia Te pedimos también Que tú puedas seguir actuando Para que cese definitivamente Toda violencia Que se ha desatado, Señor En sus últimos años de historia Y te pedimos, Señor Que con tu gracia preciosa Tu visites, Señor A todos nuestros hermanos Colombianos y colombianas Para que ellos puedan saber, Señor Que en ti está siempre La esperanza de vida Hoy bendecimos a Colombia, Señor Y declaramos Sobre esta nación Tu paz Declaramos, Señor Que tú vas a levantar Un espíritu de reconciliación Para que Colombia, Señor Pueda ver con claridad Ese horizonte de posibilidades Que tú le das, Señor Para su historia siguiente Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Saludos y bendiciones Bienvenidos sean todos y todas Nuevamente a nuestra transmisión Virtual Hoy quiero aprovechar La oportunidad De saludar a todos los colombianos Ya que mañana 20 de julio Se celebra el día De su independencia Yo tengo muy buenos amigos Colombianos Y no he visitado Ese país Pero quisiera saludar A algunos colombianos Y colombianas Que son miembros De capilla Unos hermanos que Pertenecen a nuestra iglesia Hermana Ediana Marín Hermana Derly Castillo Anabel Carrillo Y todas las demás personas Del hermoso país De Colombia Que forman parte De la familia Capilla del Valle Feliz día De su independencia Que viva Colombia Por favor Recuerden Permanecer conectado A nuestra transmisión Después del mensaje Porque Siempre tenemos Informaciones Importantes Que les ayudarán A continuar Siendo parte De nuestra iglesia Así que por favor Al final Continúen conectados Hoy Quiero hablarles Acerca del Poder De la alabanza El poder De la alabanza Hay dos palabras Que muchas veces Se usan Indistintamente Pero que en realidad Tienen un significado Y una aplicación Diferente Estoy hablando De las palabras Alabanza Y la palabra Adoración En primer lugar Permítame Aclarar Algunas cosas Que considero Erróneas En cuanto a estas Dos palabras O expresiones La palabra Adoración Y alabanza No son Un estilo De música La adoración No es la música Lenta Mientras que la alabanza Es la música Rápida Eso no es Así La adoración Y la alabanza No es algo Que sucede Exclusivamente Dentro del contexto De la iglesia O del templo Otra cosa Que es necesario Mencionar aquí Es que el egocentrismo El ego El yo Destruye Toda la adoración Lo que quiero decir Es que Debemos darle Adoración Y gloria A Dios En la forma Que la escritura Ordena Y que a él A Dios Le agrada Finalmente En este punto Nosotros Somos Los que decidimos Si adoramos Al entrar En la casa Del Señor No culpemos A los músicos O a los cantantes O al predicador Porque nosotros Adoramos Si queremos Adorar Así de simple Entonces ¿Qué es adoración? Adoración Es un estilo De vida El cual Reconoce A Dios No simplemente Por lo que Él Hace Sino Por lo que Él es Lo que Él es La adoración Es un acto Íntimo Que demanda Una conexión Con el Espíritu Santo El cual Nos revela Quien Es Dios Esta conexión No puede lograrse Mientras El corazón Sea rebelde Y pecaminoso O corrompido En la adoración Se encuentra La expresión Interna O pública Del adorador En la adoración Se encuentra La relación Personal De quien Adora Y quien Es Adorado Ahora bien La alabanza Por otro lado Es algo diferente La alabanza Es una expresión Externa Por lo que Dios hace Por sus actos En nuestras vidas Y para con Toda la creación Así que La alabanza Honra a Dios Por sus maravillosas Acciones De cuidado De protección Y de provisión Y sanidad Entre otras cosas En la Biblia El lenguaje hebreo Nos enseña Que podemos Alabar al Señor De siete maneras Diferentes Siete expresiones Siete modos Siete maneras Siete formas Externas De alabar A Dios La Biblia Habla de que La primera de esta palabra Es Halal Halal Esta palabra Se usa en el Salmo 151 Donde dice Alabad Halal A Dios En su santuario Alabadle Halal En la magnificencia De su firmamento Halal Es una palabra Hebrea Que sirve Como la raíz Primitiva Para la palabra Alabanza Y para la palabra Aleluya Que significa Alabado Sea Sea El Señor Halal Significa Ensalzar Brillar Exaltar Elugiar Honrar Celebrar Clamorosamente Esta palabra Se utiliza Generalmente En referencia A la alabanza De Dios De hecho No solo Todos los seres Vivos Sino Toda la creación Todo lo creado Incluyendo el sol Y la luna Son llamados A alabar A Dios La segunda palabra Es la palabra Yadad Yadad La palabra Yadad La encontramos En el salmo 63 4 Así te Bendeciré En mi vida Yadad En tu nombre Alzaré Mis manos Yadad Es un verbo Con una raíz Que significa Extender La mano Disponer La mano O levantar Las manos Por lo tanto Es adorar Alabar a Dios Con las manos Extendidas Nosotros Debemos hacer esto En respuesta A lo que el Señor Ha hecho A través De toda la tierra Es un signo Exterior De lo que está En nuestro interior Para que todo el mundo Lo vea Una demostración Pública De nuestro amor A Dios La tercera palabra Es todad Estas palabras Se utiliza En el salmo 50 Versículo 23 Que dice El que sacrifica Alabanza Todad Me honrará Y al que ordenare Su camino Le mostraré La salvación De Dios La palabra Todad Es El sacrificio Significa Significa Alabar A Dios A pesar De que tu mundo Está fracturado Es la alabanza Que empuja A través del muro De toda adversidad Una ofrenda Una ofrenda Que fluye Al cielo En nuestro tiempo De necesidad En el medio Del problema En el medio De la escasez En el medio De la enfermedad Allí sacrificamos Todad Alabanzas Al Señor La cuarta palabra Es Shabbat Shabbat El salmo 47 Uno dice Pueblos todos Batid la mano Aclamad a Dios Con voz De júbilo Shabbat Shabbat Significa Gritar Dirigirse En un tono alto Ordenar Triunfar La palabra Shabbat Es lo que Llamamos El grito Es un elogio Que se da Antes que la respuesta Se produzca En nuestras vidas Es un testimonio Público Que ahoga Todo el ruido De las quejas Y todos Los quejosos Mientras los santos Levantan La voz De júbilo La quinta palabra Es Barak El salmista Dice En el salmo 95 6 Vení Adoremos Y postrémonos Arrodillémonos Barak Delante de Jehová Nuestro Hacedor Barak Significa Arrodillarse Bendecir a Dios Como un acto De adoración La palabra Barak Barak Significa Simplemente Inclinarse En la impresionante Presencia Del Señor Y todo Su poder Es estar Abrumado Porque No podemos Creer Que se nos Haya Concedido El favor De su Santa Majestad Samar En la sexta Palabra El salmo 57 8 y 9 Dice Despierta Alma mía Despierta Salterio Y arpa Me levantaré De mañana Te alabaré Entre los pueblos Oh Señor Cantaré De ti Samar Entre las Naciones Samar Significa Tocar Las cuerdas Es cantar Y alabar Con un Instrumento Esta es una Palabra musical Que implica Las expresiones Alegre De música Con instrumentos Musicales La palabra Samar Significa Tocar Cualquier Instrumento Que glorifique Al Señor Instrumentos De vientos Como las Trompetas Como el Chofar Instrumentos De cuerdas Como el Salterio La lira El arpa La guitarra Instrumentos Que mantienen El ritmo Como los Tambores Los Panderos Así se Alaba Dios La número Siete Es Tejilat Tejilat El salmo 22 3 Dice Pero tú Eres santo Tú que Habitas Entre las Alabanzas Tejilat De Israel En primer lugar La palabra Tejilat Denota Una cualidad O un Atributo De alguna Persona O en Algo Algo En segundo lugar Tejilat 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 Es un término técnico musical Para una canción que salta o alaba a Dios Finalmente Finalmente Tejilat Tejilat Puede Representar Actos Que son Dignos De alabanza O actos Por lo que el Hacedor El Creador Merece Alabanza Y Gloria Escuchen Lo que le quiero decir El COVID-19 Ataca primariamente Nuestro sistema Respiratorio ¿Qué quiere decir esto? Desde que comenzamos a sufrir esta pandemia Se cerraron los templos Y se nos colocaron mascarillas, tapabocas En nuestras caras Esto quiere decir que ya no hay cantos de alabanza Dentro de nuestros templos, nuestras iglesias Luego Algunas personas Se sienten tan nerviosas Tan deprimidas Que han dejado De alabar Y de cantar Al Señor Mira Aunque sea en el baño Ni siquiera en el baño Canta ya la gente Como dice la canción Fácil es cantar Cuando reina La paz Pero en el dolor Es mejor Cantar ¿Por qué es importante Necesario Hablar del poder De la alabanza? Uno Porque la alabanza Nos da acceso Entrada Una vez más Una vez más La alabanza Nos da acceso Entrada ¿A quién? A Dios El Salmo 100 Versículo 4 Dice Entrad Por sus puertas Con acción De gracias Vayan a sus atrios Con alabanza Denle gracias Y alaben Su nombre En el tabernáculo Había Solo una puerta En el patio exterior Si querías acercarte A Dios Tenía que Atravesar La puerta Entrar En el patio Y finalmente Llegar Hasta el lugar Santísimo La puerta Que atraviesas Para acercarte A Dios Es una acción De gracia Y el patio Al que entra Es una alabanza ¿Cómo puedes Incorporar La alabanza En tu vida En tu vida diaria Para tener acceso A Dios? Mira Fácil Puedes poner Música De alabanzas Mientras Limpias La casa Mientras Estás En el carro Mientras Cocina Mientras Estás En el trabajo Donde Quiera Que estés Alaba A Dios En lugar De estar Escuchando Tantas Otras Cosas Segundo Lugar La alabanza Te cambia La alabanza Te cambia Te transforma La alabanza Cambia Las relaciones Cambia Los corazones Cambia La mentalidad En la alabanza Nuestro enfoque Cambia De nosotros Hacia Dios Hacia el Señor De los problemas A la solución Del dolor A la promesa Del desaliento A la esperanza Al estar destrozado Y desmotivados Cualquier actitud Negativa Sube a la superficie De nuestros corazones En ese momento Cuando alabamos A Dios Somos capaces De llegar A Jesús Para ser restaurados Y fortalecidos Somos Como la plata Que está siendo Procesada Por el platero En los fuegos De la alabanza Dios Se extiende Y se derrite Nuestros bordes Dañados Hasta que Nos volvemos Suaves Y flexibles En sus manos Solo entonces Podemos ser Moldeados A su imagen Nos volvemos Tan liso Y claros Que cuando Los demás Nos miran Cuando nos miramos A nosotros mismos Vemos Un espejo Que refleja La imagen De Jesús Tercer lugar La alabanza Es una relación No es un ritual Una vez más La alabanza Es una relación No es un ritual El salmo 81 10 Dice Pues fui yo El Señor Tu Dios Quien te rescato De la tierra De Egipto Abre bien Tu boca Y la llenare De cosas Buenas No es maravilloso Saber que Él Es nuestro Y nosotros Somos Suyos La alabanza Nos lleva A una relación Más cercana Con Jesús Me encanta Éxodo 25 8 Dios allí Le dice a Moisés Haz Que los Israelitas Me construyan Un santuario Un tabernáculo Para que yo Habite En medio De ellos Dios No quería Una catedral Que brillara Con joyas Para mostrar Su belleza No Les pidió Monumentos Masivos O estatuas De oro Dios pidió Una simple Tienda De campaña No se trata De la estructura Se trata De la relación Dios quería Un tabernáculo Solo Para poder Estar Con nosotros El Dios Del universo Podía estar Estar en cualquier Lugar El es el dueño De todo Puede hacer Cualquier cosa Y aun así Eligió Estar contigo Estar Conmigo Como dije Anteriormente Salmo 22 Al enemigo La primera Mención Al diablo O a sus propios Pensamientos O a su vecino A menudo Andamos Temiendo A nuestro Enemigo Y lo que Podría Hacernos A nosotros Nuestras vidas No suelo Hablar Del enemigo En mi vida Porque voy yo A darle Una plataforma Porque darle Crédito A él Creo que No tiene Ningún Poder Excepto El que Nosotros Le damos Pero Cuantas Batallas Cuantas Batallas Peleamos Innecesariamente Sacamos Nuestra Espada De Preocupación Nuestros Escudos De Miedo Nuestras Palabras De Guerra Que Pasaría Si Simplemente Confiamos En que El león De la Tribu De Judá La Tribu De La Alabanza Ya Ha Ganado La Batalla Que Pasaría En Nuestras Vidas Si Dejamos De Lado Toda Palabra De Guerra Y Levantamos Nuestras Voces De Júbilos En Alabanza Intenta Eso En lugar De Luchar En Tu Propio Poder Pon Una Increíble Canción De Alabanza Y Empieza A Cantarla Alaba Alaba Sobre Tu Situación Alaba Sobre Tu Esposa Alaba Sobre Tus Hijos Alaba Sobre Tu Finanza Alaba A pesar De Tus Miedos Alaba Alaba Tus Pensamientos Si Alaba En Las Buenas Alaba En Las Malas Alaba En La Esperanza Alaba En El Dolor Alaba Cuando Te Sientas Fuerte Alaba Cuando Te Sientas Derrotado Alaba Cuando Tengas Las Respuestas Pero Alaba También Cuando No Sepas Que Hacer Alaba Cuando No Tengas Ánimo Alaba En Medio De La Tormenta Alaba En La Enfermedad Alaba En La Soledad Alaba En La Depresión Alaba Aunque Todavía No Has Visto El Milagro Alaba Porque Todavía La Puerta No Se Abierto Alaba Que Tu Milagro Viene De Camino Aleluya Alaba Dios Con Las Manos Extendida Alaba Dios Con Sacrificio Alaba Dios Con Gritos De Júbilo Alaba Dios Con Tus Rodillas Dobladas Alaba Dios Con Instrumentos Musicales Alaba Dios Con Todo Tipo De Alabanza Que Todo Lo Que Respira Debe Alabar A Dios Aleluya Recuerde Recuerde El Título Del Sermón Hay Poder En La Alabanza En La Biblia Hay Múltiples Ejemplos De Esto Moisés Y Los Israelitas Alabaron Al Señor Porque Cruzaron El Mar Rojo Los Muros De Jericó Se Cayeron Cuando Josué Y El Pueblo Gritaron Alabanzas El Pueblo De Israel Derrotó A Sus Enemigos Cuando Sacaron Los Instrumentos Y Dijeron Cantaron Alabaron Diciendo Glorificad A Jehová Porque Su Misericordia Es Para Siempre En La Dedicación Del Templo De Salomón La Gloria De Dios Llenó El Templo Cuando Los Músicos Y Los Cantantes Comenzaron A Alabar A Dios Pablo Y Silas Fueron Libertados Por Haber Levantado Una Alabanza En El Mismo Medio De La Presión Si Te Sientes Si Te Enfrentas A Dificultades Si Te Sientes Solo De Cualquier Tipo De Problema Empieza A Cantar A Dios Canta Canciones De Alabanzas Al Señor Y Verás A Tus Enemigos Derrotado No Solo Eso Sino Que Tu Corazón Se Elevará Y Sentirás Una Paz Interior Como Nada Que Hayas Conocido Dios Quiere Restaurar La Paz Que Has Perdido Si Se Lo Permite Te Dará Un Toque Fresco De Su Paz De Su Amor De Su Gracia Cuando Lo Alaba Necesitas Una Promoción En El Trabajo Alaba Una Puerta De La Prisión Abierta Alaba Cadenas Que Se Suelten Alaba Pensamientos De Ánimo De Poder Alaba Libera El Poder De La Alabanza Y Podrás Disfrutar Tu Vida A Plenitud Aún En El Medio De La Circunstancia Más Oscura De Tu Vida Para Terminar Recuerda Lo Que Dice La Canción La Gente Necesita Entender Lo Que Dios Está Hablando Cuando Él Queda En Silencio Es Porque Está Trabajando Basta Solamente Esperar Lo Que Dios Irá Hacer Cuando Él Extiende Su Mano Es Hora De Vencer Alaba Simplemente Alaba Si Estás Llorando Alaba En La Prueba Alaba Estás Sufriendo Alaba No Importa Alaba Tu Alabanza Él Escuchará Dios Va Al Frente Abriendo Caminos Quebrando Cadenas Sacando Espinos Mata Sus Ángeles Contigo A Luchar Él Abre La Puerta Nadie Puede Cerrar Él Trabaja Para Los Que Confian Camina Contigo De Noche De Día Levanta Tus Manos Tu Victoria Llegó Comienza A Cantar Y Alaba A Dios 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 Dios Alaba A Dios Dios Va Frente Abriendo Caminos Quebrando Trabajas Sacando Espinos Alaba Alaba Ángeles Contigo A Luchar Él Abre La Puerta Nadie Puede Cernar Pero Trabaja Para Los Que Confían Camina Contigo De Noche De Día Levanta Tus Manos Tu Victoria Llegó Comienza A Cantar Te Alaba Adiós 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 Qué bonito tiempo de adoración a nuestro Dios. Alabemos a Jehová en todo tiempo. Todas las generaciones le glorificarán, dice su palabra. Capilla del Valle está recibiendo tus diezmos y ofrendas a través de transferencias a nuestra cuenta bancaria, cuyos datos aparecen en pantalla. Recuerde que Dios se glorifica, se regocija en nuestra fidelidad y alegría al dar. Si tienes alguna dificultad para la transferencia, comunícate con nosotros a través de una llamada telefónica o mensaje de WhatsApp para que acudamos al lugar donde te encuentras y recibamos tus diezmos y ofrendas. Nuestra iglesia está asistiendo a personas en necesidad. Si tienes productos no perecibles para donar a las canastas de amor, comunícate con la hermana Fabiola Gross. Nuestros ministerios siguen en acción. El Ministerio de Intercesión invita a la reunión de oración este miércoles 22 de julio a las 7 de la noche por Facebook Live. Será un tiempo especial para orar juntos. Dios siempre está atento a nuestro clamor. Para mayor información, comunícate con la hermana Carmen Merizalde. Los niños y niñas tienen su Capilla Kids. Todos los domingos se publica el enlace en nuestra página de Facebook para que puedan disfrutar con ellos y ellas de este tiempo especial. Y los jóvenes se reúnen todos los domingos a las 5 de la tarde por Facebook Live y también a través de Instagram. La dirección es capilla-bajo-yok. Es un tiempo maravilloso. Únete porque es para adorar y aprender de su palabra. Si eres nuevo en la fe y estás interesado en aprender más de las Escrituras y quieres unirte a nuestro programa de discipulado, por favor comunícate con la hermana Luz del Carmen Sosa. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete! 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 Amén.